saludos amigos bienvenidos a otra cápsula de conociendo nuestra comunidad kayaquera hoy tengo una amiguita aquí conocida que está bien duro al padre también le mete al kayak yo quiero que ustedes la conozcan así que vamos a presentarla para que con ustedes la vean por ahí la salude ella le encanta esto y le mete bien duro así que vamos a conocerla saludos por aquí cuál es tu nombre joana pacheco joana oye tú le metes bien duro no solamente en padres de kayak también de dónde tú eres de qué pueblo de sidra de sidra esta chica es de sidra que chévere oye lo mismo te veo en kayak que te veo padre las dos formas te gustan pero hay una que yo sé que te gusta más la medesa bueno este comenté en kayak pero este puede ver una chica una vez padre y pues dije yo voy a hacer eso y pues lo hice en algún momento me dijeron mira no vas a poder llegar a los callos con nosotros y yo decía yo voy a llegar yo voy a seguir practicando yo voy a llegar y pues así mismo pues lo he logrado y llevo prácticamente seis años en esto y en mi espacio que bien que bien oye de todas esas reparas que has hecho tanto en padre por como en callar cuál de ellas fue la más retante te acuerdas de ella una retante que dice guau esto así que estuvo fuerte por a esto y por esto que cuéntame de guayama y llegamos a santo isabel por 16 millas fue una competencia virtual que se hace en la técnica de hawaii en molokai este fueron 16 millas de cuatro horas ahí es que está bien fuerte a bien fuerte mira qué chévere esa chica es la chica de la parte de la parte de la parte de acá ya pero 16 y 16 y 16 con pablo con el corre más vida en calla pero en el surf y que de verdad tengo que decir ok que es tremendo y hoy lo demostró de verdad esa chica que está viendo este vídeo que van a ver muchas viendo este vídeo cómo podemos animarla para que tanto el padre board como el kayak que entren a este deporte que le puedes decir para animarla para por más es decir mira yo no voy a poder lograr hacer lo que eso va a lograr lo a lograr yo soy una persona que me gusta ayudar de corazón al que me diga yo quiero intentarlo y intentarlo intentarlo te caiga miles de veces te vuelve y te levanta como todos los problemas que nos pasan en la vida para mí así es el significado de mi tabla me caigo me vuelvo a levantar el día está bien va a salir el sol así que gracias a mí esto es mi falta en mi santuario como yo le digo esto es miren qué belleza de mi vida oye yo gracias por la entrevista yo sé que tú te vives esto te lo goza y a esas chicas que también lo ya saben y si ella pudo ella te dice que se puede así que ella se conoce como yo cuando veas ayuda por ahí le puede quitar yo pues vale ya le mete bien duro a esto le gusta ella tiene algunas chicas que también le da la mano le enseñan el deporte cuando tú ves a esta muchacha por ahí saluda porque estás de nuestra comunidad callaquera y le mete bien duro no no